y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a mezclar un poquito las anarquías y ya vamos a comenzar con tu lectura del día de hoy lecturas que siempre 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 serán atemporales hay alguien que mes que me escribe mucho por el otro canal taro medio una temporal tengo dos canales taro medio en macarena y taro medio en la temporal el atemporal como la palabra lo dice ser divino por favor por favor no me insulten por el otro canal porque me dicen que estoy repitiendo vídeos de agosto del 2021 a ver ser divino esa temporal estoy mandando en mensajes de frente si con se tienen que dar cuenta que son vídeos que están enviados por la espiritualidad porque esa fue la orden me costó mucho entender si me costó mucho porque no es que uno es médium y tiene el entendimiento de la espiritualidad al 100% no ojalá lo tuviera pero no lo tengo entonces me costó mucho entender de que había abrir que abrir otro canal y que utilizar esos vídeos solamente me dijeron los vídeos que están los primeros nueve meses de canal por qué porque yo siempre digo que yo parí el canal fueron nueve meses en que yo grabé 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 sin ver nada sin ver victoria sin ver resultados entonces es como es como la una experiencia de fe de mucha fe de mucha de creer realmente que esto iba a ayudar a personas y bueno ahí está la constancia así entonces es como que la espiritualidad me está hay no sé cómo explicarle bueno usted sé que van a entender va campana a ser divino ok no me gusta hacer preámbulos largos pero les tengo que avisar que voy a estar haciendo sorteos por instagram de una lectura por mes gratis de una hora conmigo de una literatura privada pero siempre van a tener que estar dejando su nombre en los post que yo pongo en instagram de ahí yo voy a elegir en forma de azar si voy a ir con el dedo así voy a cerrar los ojos voy a hacer una oración voy a ir con el dedo y voy a elegir dos y después de esos dos voy a poner por ejemplo los papelitos y de esos dos voy a elegir uno o probablemente sean dos por mes vamos a dar va campana por eso sígueme en instagram porque la condición es que me sigas en instagram y es un instagram personal de mi vida así que juzme ahí pero es que no puedo hacerlo de otra manera entonces esa fue la idea que se me ocurrió ahora sí dejo de hablar disculpen para los que se enojan conmigo pero es que me gusta compartir con ustedes forma parte de mi vida con el murcia aquí que está al lado mío ustedes son como mi familia así 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 que eso va campana ser divino muy bien vamos a hablar de qué trata tu lectura del día de hoy esta lectura atemporal que va a servir para todos los tiempos en el momento en que sea necesario que vuelvas a recibir esa lectura el mundo espiritual se encarga de las señales y porque me salió todo esto junto a ver y nuevamente la equisofrenia la duda la intransigencia el sentirte el sentirte que estás desbalanceada por una situación del pasado viene 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 la viene la solución si una situación del pasado que te arraiga así que te que te que te clava como una estaca ahí pero llega el rebelde llega la energía del de aries me gusta me gusta me gusta porque está predominando aries aquí está predominando la rebeldía y eso te va a llevar mira lo que te lleva esa rebeldía a la sanidad y a la plenitud si hay algo aquí en tu pasado que todavía no sanaste ser divino a veces pensamos que sanamos pero no sanamos y es algo que resurge nuevamente si hay algo que resurge nuevamente no sé qué es vamos a investigar con el tarot vamos a investigar con el tarot qué es lo que está pasando aquí para que yo te pueda apoyar en inspiración bueno la fuerza y el nueve de oro si nuevamente el dos de espada si quiero que observes que vuelve a repetir algo que tú no quieres ver si porque es una persona que o sea no quiere ver este velo que se pone se lo auto impone no es que no te lo muestre la espiritualidad o la vida o es algo que tú te niegas a ver y te niegas a ver algo que tiene que ver con tu libertad con tu autoestima con tu fuerza te niegas a ver tu propio potencial ser divino pero por qué te niegas a ver tu libertad tu autenticidad esto es así el nueve de oros habla de yo siempre le digo la soltera disfrutable o sea es una energía de una persona que disfruta de la vida aunque esté sola o solo recorriendo con la carta de la fuerza recorriendo cualquier obstáculo o sea tirando a la vuelta a cualquier obstáculo pero tú tu duda digamos no te permite disfrutar de eso a ver ser divino sé siempre genuino con quien eres si no intentes hacer cosas para caer en gracia ya sea por miedo o por ser aceptados por otros si necesito ser divino que seas genuino genuina con tus deseos con tus sueños y si alguien te dice acá que te puedes equivocar porque hay dos opciones si hay alguien que te dice que te puedes equivocar pues que te equivoques la vida está para aprender a través de equivocaciones no hagas caso oídos sordos no escuches sigue tus impulsos y solamente escucha tu guía interior esa guía te va a mostrar el camino clarifícame la carta de el rebelde de aries del emperador aquí vienes a poner orden el emperador viene a poner orden viene a poner basta ya el nueve de copas la tristeza del cuatro de copas y tener el último soldado en pie acá es como que estás luchando o trabajando en un amor para algunos pero en un amor que fue bonito un amor que fue bonito pero tuviste que defenderte por algo o estás defendiéndote de que te lastimen nuevamente por eso la duda aquí hay una indecisión una incongruencia en el amor o en alguien o alguien de tu entorno aquí una persona que te pone mucho a la defensiva pero es una persona que tú quieres lamentablemente aquí tengo copas copas, sentimientos pero mira cómo estás tú acá ¿sí? diciendo me dices algo y yo te parto el palo ese en la cabeza es como que estás muy muy dudoso de cada paso que estás dando vamos a ver cómo te ayudo de cualquier manera aquí tú vas a partir a la sanidad clarifícame la curación cómo es que mi ser divino da ese paso háblame de la sanidad dice que la cuestión aquí es que dejes que te dejes ser tú misma repiten eso que seas tú mismo y no me salta la carta es que se debe estar buscando una carta que diga eso que quieres que tienes que ser tú mismo no sé por qué hay alguien que en esta lectura que está escuchando no es no es genuino o sea no está diciendo las cosas que tiene que decir si es de espada reina de espada ¿sí? reina de espada te acabo de decir no está diciendo las cosas que quiere decir la reina de espada es aquella energía que levanta la espada y pelea por sus ideales yo pregunté por qué estaba tan a la defensiva y por qué venía la sanidad si la sanidad viene porque tú empiezas a hablar y empiezas a derrochar mensajes clarificando que me encanta de esta ilustración clarificando por ejemplo que eres un un pavo real que está ahí con mucho poder y no eres un cascarudo no sé una lombriz mira cómo te sientes en tu interior en tu interior hay una energía de tristeza de mucha tristeza madre querida yo pregunté cómo estaba tu interior tu esencia ¿sí? aquí hay una necesidad de que te apoyen de que te den que te ayuden personas que están pasando por un gran dolor ¿sí? un gran dolor para muchos de ustedes este 10 de espadas todavía no ha pasado pero lo que sí me interesa es que va a ser un muy pero muy buen camino vas a tomar actitud y fuerza ¿por qué te digo eso? porque tengo una reina de bastos ¿sí? la reina de bastos es una reina que a pesar de que todavía tiene estas cuestiones oscuras ¿sí? está observando lo positivo está tomando decisiones y tú vas a tomar decisiones ser divino porque como reina de bastos y reina de espadas déjame decirte que nadie va a poder contigo ¿sí? nadie reina de espadas de bastos perdón háblame del movimiento que va a tomar mi ser divino ¿qué movimiento? yo quiero saber qué movimiento vas a tomar ¿qué movimiento? ay madre querida vas a hablar del amor vas a confesar el amor que sientes por alguien o vas a pelear por algo que algo que te apasiona ya te muestro por qué mira la carta que me salió cuando pregunté qué decisión vas a tomar vas a tomar una decisión que implica compartir algo con alguien ¿qué es lo que vas a compartir? vamos a ver bueno vas a compartir con alguien vas a compartir con alguien tus dolores vas a a compartir con alguien un sentimiento y una sensación o una necesidad de clarifícame por favor esa carta muchos de ustedes se van a retirar de un lugar puede ser un lugar que tiene que ver no me habla de trabajo acá no tengo no tengo pentáculos tengo más bien un lugar mental desde un lugar mental es como que tu mente clarifícame esa carta por favor del 8 de copas hacia dónde se direcciona mi ser divino y sí a un nuevo comienzo a un nuevo comienzo que te dé equilibrio que te dé sostén sí un nuevo comienzo que te dé equilibrio a eso te vas a direccionar te vas a o sea vas a buscar una manera de que tu vida esté más segura vas a ponerte muy racional y muy estratégica qué va a pasar cuando hagas eso las cosas se van a encaminar porque las de bastos me habla de que vienen nuevos proyectos nuevas ilusiones nuevas nuevas oportunidades clarifícame las de bastos por favor las de bastos yo ya voy a preguntar sobre los sentimientos y nuevamente en las las espadas aquí llega una nueva visión de vida tengo dos haces nuevos comienzos adivino nuevos comienzos a partir del momento en que tú decides hablar aquí es necesario que tú hables o te quieres ir de un lugar o quieres poner las cosas claras porque la reina de espada pone las cosas claras tiene una claridad mental muy grande sí auténtica es auténtica la reina de espadas vas a hablar vas a hablar qué es lo que vas a hablar de qué va a hablar aquí va quiero saber quiero saber de cuál es cuál es el tema que tanto te angustia tiene que ver con el amor sí para muchos ustedes sí porque tengo un dos de copas ser divino tengo un dos de copas aquí es una angustia y vuelve a salir la falta de equilibrio la rendición y el equilibrio lo que te tiene desquiciado por decir así es que no te vas a rendir no te vas a rendir la expresión emocional sí es como que esta persona que a ti te gusta vamos voy a poner un ejemplo es como que si esta persona que a ti te gusta o la quieres o estás enamorado o enamorada no termina de decidirse sí entonces porque tengo te voy a explicar por qué lo estoy diciendo porque tengo tu primera energía y tu última energía que tiene que ver con la duda sí si ves aquí está una persona que está desequilibrada no sabe si se suelta o se acepta o si cae al vacío y aquí también estás en un desequilibrio estás en búsqueda de ese equilibrio pero no quieres volver a sentir esa sensación de que te puedes caer y te puedes hacer lastimar mucho sí es como una necesidad de protección que tienes una necesidad de poder sacarte las máscaras y decir lo que te plazca sí ser genuino ser auténtico en libertad total sí a ver ser divino eres irrepetible y cada uno cada uno de tus pensamientos de aquí en más van a ser como un bálsamo para tu vida si tú vas a salir de ese pensamiento de duda vas a salir porque lo estoy viendo con el as de espada el ángel de la simplicidad no te compliques la vida no te compliques la vida son cuatro días confía en el cielo e intenta simplificar tu vida al máximo descubrirás la felicidad que albergan las pequeñas cosas las pequeñas cosas de lo simple ahí tienes tu mensaje dedícate en este tiempo a disfrutar de planificar cosas nuevas yo diría que casi que a disfrutar de lo simple el hecho simplemente de estar vivo o viva eso ya es motivo más que suficiente para festejar pero más que eso de festejar quién tienes a tu lado ¿por qué me dicen eso? claro porque estás muy a la defensiva ser divino y porque necesitas sanar necesitas sanar de algo del pasado ahí está necesitas sanar que hay algo del pasado que tú no logras soltar puede ser cualquier situación que te esclaviza la mente puede ser cualquier persona de tu entorno que te haya hecho algo que te deja triste y es necesario soltar ¿estás en un buen proceso? sí, lo estás lo estás porque ya lo entendiste hay gente que anda por la vida y no sabe ni dónde está parado ser divino y hay que dejarlos que cada uno tome su tiempo y su espacio y su ritmo pero a ti no tú ya entendiste la cuestión entendiste muy bien la cuestión y estás en ese proceso yo ahora con esta síntesis de tus lecturas que voy a parar de mover cuando sienta voy a hacer una síntesis de tu personita especial esta va a ser diferente tú sabes que mi canal es un canal que nunca te va a dar lo mismo simplemente porque me aburriría yo mucho yo trabajo mucho y si todos los días hago lo mismo me puedo matar de tanta monotonía no es conmigo la monotonía sí lo mío es la espontaneidad y lo que fluye en el momento con la espiritualidad en esta síntesis tiene que ver solamente te voy a hablar de la persona de tu interés romántico o de esa persona a la cual tú no puedes quitar de la mente en este instante esta persona se siente con necesidad de buscarte va a tomar fuerza para eso esta persona tiene un sentimiento muy grande contigo mucho si es un romance tiene un amor de almas gemelas se va a volver se va a comunicar esta persona se va a comunicar si es que no no lo si es que están en distancia esta persona le interesa mucho solucionar temas que tengan que ver con los sentimientos no se siente que ha fallado no se siente que ha fallado al 100% no lo veo siente que esta persona siente que ha dado lo que pudo dar si viene por un nuevo comienzo aunque en el pasado haya dado predominancia y se haya retirado ha dado predominancia en el pasado a su libertad si a su hacer lo que quería si en el pasado el hizo esto o ella ahora tiene dudas y se y ya no quiere tener esas dudas ya no quiere estar en la defensiva va a hablar con la verdad te va a confesar su amor ahí está cuatro de copas se va a abrir y sencillamente porque ya no aguanta más literalmente no aguanta más hecho o sea esta personita de tu interés casi que diría que está casi como tú porque me salió casi lo mismo bueno son las mismas energías si aplica tanto para ti como para la otra persona muy bien ser divino por aquí terminamos hoy no te olvides por favor de suscribirte al canal déjame un comentario o simplemente un corazoncito porque de esa manera me ayudas con youtube y comparte el video y no te olvides de seguirme en instagram te dejo abajo en la descripción mi instagram si y y es tiempo ser divino de prestar atención a tu necesidad también de no juzgarte si de de no juzgarte por nada hay tiempo para todo ser divino así que nada de juzgarte o de criticarte o o de decir no es tiempo de para muchos de ustedes de disfrutar de la soledad de una soledad disfrutable porque en el momento en que tu dudas siempre yo digo que las dudas son como las olas del mar es como va y viene va y viene va y viene entonces cuando mientras dudes de lo que sea que esté pasando no va a pasar nada tienes que salir de esa duda y enfrentar lo que tengas que enfrentar ahora sí namasté no